Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 y 2 minutos de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro espacio Un Poco de Derecho y tenemos ya con nosotros a José Mateo. Muy buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Sí, interesante, siempre digo lo mismo. Pero bueno, es que sí. Me gusta mucho mi trabajo y me gusta mucho de lo que vengo a hablar. Si no, pues vendría a hablar de otras cosas, claro. Claro que sí. Vendría a hablar de fútbol o de, yo qué sé, no sé. Pero bueno, sí, un tema sobre todo más que interesante que lo es, un tema que a la gente le puede interesar. Porque yo sé que a veces, bueno, hablamos de temas que dicen, bueno, a mí que hablen de esto, de lo otro, pues me puede dar más o menos igual. Pero es un tema que afecta a todo el mundo al final. Es el tema de hablar sobre los bienes privativos y los bienes gananciales cuando estoy casado, ¿no? Qué son bienes privativos, qué son bienes gananciales, cómo decido qué régimen del matrimonio, que eso es muy importante. Lo puedo decir antes de casarme o después de casarme, ¿no? Luego hablaremos también, porque el tema de la privacidad o ganancialidad de los bienes tiene un tema bastante delicado, que es el tema de la vivienda habitual. Es un tema que hay bastante conflicto con esto. Es un tema porque tiene una regulación especial. Es como que todos los bienes tienen una clasificación, pero la vivienda habitual, por así decirlo, tiene como una conciliación especial. Luego también podemos hablar un poco, hablaremos más o menos, no da mucho tiempo, porque media hora da para lo que da. Esto da para, hasta aquí daría para estar hablando hasta el viernes, pero bueno, lo más importante. La fiscalidad, claro, la gente dice, bueno, estoy en gananciales, no sé cómo declarar esto en renta, ¿no? Pues claro, al final también hace alguna mención a eso. Luego, también incluso si se puede o no, porque hay muchas gente que nos preguntan en el despacho, ¿puedo aportar bienes a la sociedad de gananciales? ¿No puedo? ¿Qué fiscalidad tiene? Etcétera. Y luego, pues como siempre, me gusta a mí hacer siempre alguna reflexión final para que la gente piense. Yo siempre digo lo mismo, siempre soy muy, digo, la gente hay que pensar, es decir, pensar antes de tomar una decisión, ¿no? Es decir, está muy bien decidir así con impulsos, algunas decisiones en la vida hay que tomarlas así como dos, pero estas decisiones hay que reflexionarlas bien y asesorarse bien, porque tienen muchas consecuencias, ¿no? Entonces, por el principio, es decir, tenemos que tener claro que eso, porque en principio la gente desconoce que en España hay tres regímenes del matrimonio, ya empezamos mal. Sí, pero la gente piensa que solo hay dos, ya hay tres, uno de ellos, el pobre, está muy denostrado, no se utiliza nunca, es lo que se llama régimen de gananciales, régimen de separación de bienes y el régimen de participación, que a mí particularmente es un régimen que me encanta, es un régimen que utilizan mucho en Alemania, es un régimen curioso, es como separación de bienes, pero cuando me divorcio o cuando me muero, mis herederos en su caso, con mi marido o con mi mujer, tienen una especie como de derecho a participar en el beneficio del otro, es como separación de bienes, pero si a ti te ha ido muy bien y has ganado mucho, pues de una parte es una cosa mixta que está muy bien, pero no se utiliza por desconocimiento, por tradición, en Alemania, por ejemplo, es muy utilizado, aquí no, pero bueno, otro día hablamos del régimen de participación, porque da para una charla y para mucho, entonces, en principio, lo primero que tengo que decidir es saber qué son los bienes gananciales y qué son bienes privativos, ¿no? Pero, incluso antes de eso, tengo que analizar cuál es mi situación para decidir qué régimen de matrimonio y una pareja joven que se van a casar, a veces nos preguntan qué régimen matrimonial me interesa y nuestra respuesta como buenos abogados, ¿no? Siempre es depende, claro, es que es una cuestión de, nunca nada es negro ni blanco, de hecho siempre es todo gris. Claro, es que tienes que ver complicado el enfrentarte a, digamos, te vas a casar y luego decidir, ¿y qué hacemos? ¿En qué régimen? Para que nosotros tomemos la mejora la otra parte de la pareja. Bueno, la otra parte, si te casas con un rico, claro, si te casas con un rico, pues te parecerá mal casarse, no lo sé, digo yo, aquí en España no tenemos tradición, como en Estados Unidos o en países anglosajones, de hacer acuerdos prematrimoniales, esas cosas que se llevan, bueno, hay también mucho lío de si son válidos o no, tampoco, eso da para otra charla. Pero en principio, decidir, antes de, depende no es depende no sé, depende es depende de lo que tú necesites, o sea, depende significa un traje a medida, ¿qué necesitas tú? ¿qué situación tienes? Entonces, lo primero que hay que analizar es la situación patrimonial de cada uno de los dos que se van a casar, o que ya están casados, es decir, ¿tienes bienes anteriores? No, ¿tienes empresa? No tienes empresa. ¿Tienes tu propio estudio de arquitectura o de lo que sea, o tu empresa de pinturas, o eres asalariado? ¿Tienes patrimonio antes de casarte o no tienes nada? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué habéis decidido de mutuo acuerdo? ¿Tú te vas a quedar en casa cuidando a los niños y ella va a ir a trabajar o viceversa? Esas son cosas que habría que hablarlas. Lo que pasa es que muchas veces, pues, por miedo, por vergüenza, lo que bien decías tú, por no hablar del tema, parece como que el dinero y el amor. Y son cosas que está muy bien, casarse enamorado, pero hay que hablarlas, es decir, hay que hablarlas porque son proyectos de vida, ¿no? Es decir, al final un matrimonio no deja de ser un proyecto de vida, que hay que hablar de todo. Pero muchas veces, pues, por miedo, pues, bueno, pues me caso en gananciales, que como si no digo nada y estoy en gananciales, pues ya me callo y ya estoy. No, hay que, hay que, hay que hablarlas, ¿no? Entonces, claro, tú eres un empresario que tienes una empresa joven, te has montado tu startup y tienes tu empresa y te va muy bien. Casarte en gananciales, de por sí, ya no por lo que tú hayas decidido, ya es un problema. ¿Por qué? Porque la ley dice, y ahora comentaremos brevemente la diferencia, las deudas del empresario, las que tenga esta persona que monta su empresa, ¿no? Responde la sociedad de gananciales. O sea, no es una cuestión de que tú ganes y lo que ganes sea de los dos o sea de uno. Es que si tienes una casa, un coche y un apartamento y la empresa va mal y tú al final eres responsable porque Hacienda considera que eres responsable, o juzgado, te vuela todo el patrimonio. Tal cual. Es decir, ¿por qué? Porque la ley lo dice así, igual que lo que gana el empresario es ganancial y es de los dos, lo que las deudas del empresario también responde a la sociedad de gananciales. Al final la sociedad de gananciales, por entendernos, por así decirlo, es una ficción legal, no es real. Es decir, una sociedad de gananciales es, se llama sociedad pero no es una empresa, aunque bueno, parece que funciona como una empresa en algunos temas, ¿no? Pero en realidad es, simplemente es como una especie de apariencia donde somos dos personas que tenemos algo en común que esa sociedad es como que es titular de las cosas pero en realidad no es titular de nada porque los titulares somos tú y yo. Es como, para entender una sociedad de gananciales no es como una empresa que tiene un patrimonio aparte y si la empresa va mal la quiebro, la cierro y se acabó. Es decir, es como que es una forma de responsabilizarme ante los demás o de, es un estatuto legal, no es otra cosa, ¿vale? Entonces, lo de la sociedad a veces confunde mucho. Sociedad de gananciales, en algunas cosas funciona como una empresa, ¿no? Pero en otras no. Entonces, por eso confunde mucho. No tiene lo que se llama personalidad jurídica, ¿no? O sea, tú tienes que mandar un matrimonio porque te deben dinero, tú no demandas a la sociedad de gananciales. Demandas a los cónyuges que están casados en régimen de gananciales. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro que si al final gano el juicio, pueda embargar los bienes gananciales, por ejemplo. Es decir, pero no demandas a la sociedad de gananciales. Un poco detalle el tema, ¿no? Claro, otro ejemplo que te planteo. Antiguamente, cuando nuestros padres y nuestros abuelos se casaban, donde estaban claros los roles. Él o ella, normalmente ella en la mayoría de los casos se quedaba a cuidar a la familia de los hijos, y él se quedaba al cuidado de la empresa o del campo o de lo que sea. Aquello que decían de contigo, cariño, pan y cebolla. Es decir, claro, ¿cómo vas a casarte en separación de bienes? En ese planteamiento de situación, que a veces ocurría. No se planteaba. ¿Por qué? Porque era una comunidad donde estaban definidos los roles. Donde normalmente te casabas, como decimos vulgarmente, con una mano delante y una mano detrás. Entonces, pues bueno, empezabas de cero y todo lo que hacías, lo hacías en común. Bueno, lo malo. Él o ella aportaba unas cosas de cuidados y él aportaba otras cosas. Pero claro, los roles, afortunadamente la sociedad cambia y evoluciona. Hoy en día nos casamos mucho más tarde. Muchas veces la gente se casa, se va a casarse. En primeras o en segundas, en terceras, o sea, tienen anteriormente patrimonio que se han comprado el piso de soltero, que lo están pagando. Tienen deudas de la empresa, tienen activos, tienen empresas con sociedades o tienen un negocio que acaban de crear. Es decir, claro, ahí hay que pensar mucho, no es como antiguamente. Entonces, por eso digo que la primera reflexión es cómo lo decido, es viendo el caso. Analizando todo esto que acabamos de comentar. Fundamentalmente, qué queremos, qué roles vamos a tener cada uno en el matrimonio y sobre todo el régimen fundamental, para mí es prioritario, el régimen de responsabilidad. Porque yo me caso en separación de bienes y me compro un piso a medias contigo. Si viene un problema y me va a quiebrar la empresa, me quitan la mitad del piso. Si me caso en gananciales, me voy a quitar el piso entero. No va a ocurrir, bueno, yo trabajo en un despacho, te puedo contar. Bueno, o sea, jugadas de la agencia tributaria, jugados de lo mercantil en concursos, seguridad social. O sea, vamos, está a la orden del día. Es decir, está a la orden del día que la posible responsabilidad de un empresario, aunque tenga una sociedad que diga, no, la empresa responde, no, cuidado. Que la posibilidad de que la empresa te deriven a ti responsabilidad como administrador es altísima. Hoy en día es muy alta, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esto en primer lugar. Luego, comentando un poco, sin entrar mucho al detalle, porque esto es un tema interminable. ¿Qué son bienes privativos y qué son bienes gananciales? En teoría es fácil. Hay dos artículos del Código Civil, que además están así con números para que todo el mundo lo entienda, que dice que son bienes privativos y que son bienes gananciales. Entonces, dice la ley, ¿qué son privativos? Claro, lo que yo tenga antes de empezar el matrimonio, está claro, lo que yo tenga. O sea, los que adquiera después, por así decirlo, ¿vale? Por herencia o por donación. Eso está claro. Es decir, una herencia o una donación, pues en principio son bienes privativos. Los adquiridos a costa, dice, o en sustitución de bienes privativos. Los derechos inherentes a la persona. Bueno, esto es un poco peculiar, pero bueno, imagínate una indemnización moral que me han causado por... Eso tendría una condición de privativo. Bueno, las ropas personales, las herramientas de trabajo, algo que pertenezca a la empresa. El régimen de bienes privativos es bastante escueto porque en realidad, si me caso en régimen de separación de bienes o con carácter privativo, en principio todos los bienes que yo tengo son privativos. Claro, esto está más pensado para cuando yo me caso en gananciales que quede claro cuáles son los privativos. Es decir, te pongo un ejemplo. Todo lo demás son gananciales. Si yo me caso en gananciales, no todo es ganancial. Por lo que te decía antes, si yo estaba, aunque me caso en gananciales, cuando me casé tenía un piso pagado de soltero, eso es privativo, no se convierte en ganancial. Vale. Si yo me indemnizan moralmente por algo, imagínate, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eso es privativo, no es ganancial. ¿Vale? Claro, o sea, si por ejemplo tienes un accidente de coche y te pagan una indemnización... En principio son daños morales, serían privativos, tuyos, ¿no? O si por ejemplo yo tenía un piso de soltero, lo vendo y me compro un piso ahora, también en principio sería privativo. Incluso he estado casado en sociedades gananciales, ¿no? Entonces, incluso cuando estás en gananciales no todo es ganancial. Es decir, si yo... Básicamente la clasificación es yo me caso mañana. Si yo hoy tengo un piso y un coche son privativos. Si incluso después de casado me dan una indemnización por daño moral o lo que sea, pues es privativo. Aunque esté casado en gananciales, ¿vale? Luego, los bienes gananciales, pues son todo. Si estoy casado en gananciales, todo. Es decir, todo lo que sea por trabajo o industria. Ojo, ahí incluye si soy empresario. Todos los beneficios que tenga como empresario son gananciales. Y luego una cosa muy curiosa es que la gente no lo entiende. Y yo lo tengo que explicar siempre. Siempre les pongo el ejemplo de la vaca. Y lo entiende todo el mundo. Si yo me caso en gananciales y mi marido o mi mujer aportaron algo privativo, los rendimientos, aunque sea suyo, la casa de soltero, son gananciales. Ojo con esto porque da mucho conflicto. Me refiero. Yo me caso mañana en gananciales. Y tenía un piso pagado, que no es mi vivienda habitual. Ahora hablaremos de eso, que es otra historia. Privativo porque te lo compraste y lo pagaste o lo recibiste por herencia de tu padre de soltero. El alquiler de ese piso que es tuyo porque lo compraste o lo heredaste antes de casarnos, los alquileres son gananciales. Otro ejemplo que la gente le encanta y lo entiende enseguida. Yo tengo una vaca de soltero. Y me caso en gananciales. La vaca es privativa. Esa es para mí para siempre. Pero las crías de la vaca o la leche de la vaca son gananciales. ¿Por qué esto da conflicto? Porque yo puedo tener un patrimonio, aunque me case en gananciales, tengo que tener mucho cuidado porque los beneficios, incluso lo que tengo de soltero, son gananciales. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, una situación que da mucho conflicto también y que es bastante habitual, como decíamos al principio, es el tema de la vivienda habitual. Todo este régimen que acabamos de contar, bueno, hay una excepción también para la empresa, pero no quiero entrar. Básicamente hay dos excepciones. Una cuestión de las empresas y la vivienda habitual. La vivienda habitual tiene un régimen completamente distinto. Y no me preguntes por qué. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Cuando dice un cliente, ¿pero por qué? Digo, porque lo dice el Código Civil. Como las madres, porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Porque lo dice el Código Civil. No hay más. Y luego el Supremo está harto de reiterarlo por activa o por pasiva. A pesar de todo, yo te digo que en esto que te voy a comentar, he tenido conflictos, yo personalmente, de interpretación con notarios y con otros abogados. Y no te creas que todo el mundo tiene tan claro este tema. Lo digo porque me ha pasado discutir con un notario de que esto es así, que esto es así. Y al final, bueno, mucha gente no quiere ver lo que dice la ley. A pesar de que está claro. La vivienda habitual es diferente. ¿Por qué? Porque si yo me compro un piso de soltero y lo pago enteramente antes de casarme en gananciales, el piso, como hemos dicho, es privativo. No hay duda. Luego si lo alquilo, pero si establezco mi vivienda habitual, sigue siendo privativo. Ahora, caso diferente. Me compro el piso de soltero y me cuesta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo porque la gente entendemos los ejemplos, y me cuesta 100.000 euros hoy, y doy 10.000 de entrada, y mañana me caso en gananciales, ¿vale? Y los otros 90.000, ¿vale? No los pago con... Ya estoy casado, acuérdate que me compré el piso ayer, hoy, y me caso mañana. Y pago un 10%, pago 10.000 euros del piso. Los otros 90.000 que yo pago con dinero ganancial, ¿vale? Tú podrías pensar, bueno, según el criterio que me has dicho antes, lo que me compro antes de casarme es privativo. Es mío solo, ¿no? Sí. No, no es así. En este caso, hay como dijéramos, hay como una... Se dividen los porcentajes. Entonces, tú que te compraste... Pero esto solo se aplica a la vivienda habitual, a la vivienda que ocupa el matrimonio como matrimonio, a la juar, las cosas de casa, ¿no? Y al tema de la empresa, pero que eso no voy a entrar hoy. Entonces, en ese caso, el juzgado, imagínate que dentro de 15 años me divorcio. Y hay que repartir lo que tenemos en común. Ya viene la discusión. ¿Qué es mío? ¿Qué es tuyo? Entonces, ahí, el perito en cuestión, el que hiciera el reparto, si no nos ponemos de acuerdo, haría lo siguiente. Diría, vamos a ver, usted se casó... Esto es vivienda habitual, ¿sí o no? Sí. Vale. Usted se casó y pagó el 10%. Por lo tanto, el 10% de la casa es privativo. Y el otro 90%, como se pagó con dinero ganancial, es como que el 10% sería privativo y el 90% de la casa sería ganancial. Claro, lo que la mayoría de la gente pensaría en este caso, si se lo plantea a una persona que no sea experto en estas cosas o que no trate todos los días, diría, bueno, lo que yo tengo derecho es, si he pagado 45.000 euros con dinero de los dos, que me den los 45.000, ¿no? Pero eso no es así. ¿Por qué? Y dices, ¿qué más da? Si una casa me la compro hoy, doy 10.000, los otros 90 los pago en común, en 5 años, por ejemplo. Yo tengo derecho, no a 45.000 euros, sino al 45%, porque el 90% es ganancial y la mitad es 45. Y tú dices, ¿qué más da? Si dentro de 10 años o de 15, como he dicho, cuando me divorcio la casa vale 200.000, yo no tengo derecho a 45.000, que es lo que hemos puesto en común. Tengo derecho al 45% de lo que valga la casa y si vale 200.000, tendré derecho a 80 y tantos mil euros. Claro, es diferente. Claro, es que cambia mucho el panorama. Cambia mucho el panorama. Esto ya ni te cuento. En casos en los que me caso con una persona en gananciales con mi segunda mujer y tengo hijos del primero. Claro, es que esos casos los vivimos a diario. Entonces, ahí es donde ya, claro, la diferencia entre porcentaje o cantidad. Por eso digo que la vivienda habitual, ojo, porque cuando yo me caso de soltero en gananciales y tengo una casa que se está pagando, que yo tenga muy claro que todo lo que pague desde que me case en adelante, todo eso, esa parte será ganancial. Claro, en el caso de que se hubiera pagado antes de casarse, sería privativo y no hubiera ningún problema. Yo lo tengo pagado o no pagado, incluso me toca por herencia. Relacionado con esto... Y una pregunta, ¿y si te toca la lotería y al día siguiente te casas? El dinero será privativo porque te tocó la lotería el día X. Lo que pasa es que si me caso en gananciales y me toco un millón de euros, el millón de euros es privativo del que le ha tocado. Pero si me caso en gananciales, si es un millón de euros, genera 20.000 euros al año de intereses, los 20.000 son de los dos. Salvo que me case en separación de bienes. Que ya te digo que tú te puedes casar en separación de bienes, hacer capitulaciones que se llama, que es un documento notarial donde decido en qué régimen, antes de casarme, o puedo estar casado 10 años y a mitad de matrimonio decir, oye, que estamos en gananciales, vamos a pasar a la separación de bienes y cambiar de régimen. Me refiero a que esto no es una cosa que ya decido y me muero con esta decisión. Que se puede ir, mucha gente cambia, pues porque se casan en gananciales y de, oye, mira, que vamos a montar una empresa, mis socios y yo, vamos a hacerlo bien, vamos a pasar a separación de bienes, repartimos los bienes por la casa para ti, para mí el negocio, lo que sea, el coche y el dinero, y un poco proteges esa parte, ¿no?, de patrimonio. Pero lo que te quiero decir es que no es fijo, que se puede, tú puedes pasar de separación de bienes a gananciales todas las veces que quieras. Vale, 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 perfecto. O sea, es que tienes que intentar cuando lo haces liquidar lo que tienes ganancial, porque si no el lío puede ser impresionante. Si vas cambiando, al final ya no sabe uno de qué es quién. Vale, hay un tema muy delicado que nos encontramos mucho y que aquí en los tribunales andan unos bandazos espectaculares, pero tal cual. Y es, yo estoy casado, ¿vale?, puedo estar en separación de bienes, aquí no importa tanto. Y la mujer o el marido, ¿vale?, imagínate que tienes una vivienda privativa, ¿no?, tú tienes una vivienda privativa, y decidimos hacer una reforma en la casa. ¿Vale? Es decir, o yo recibo un dinero, ¿vale?, del que sea, y lo aportamos, o yo lo pongo, en una inversión común, por ejemplo, ¿no? Otro típico caso que me he encontrado es matrimonios, que a la hora de comprarse una casa, él pone 100.000 y ella pone 50.000, pero la casa se compra a medias, ¿no? A los cinco años resulta que el matrimonio se va al garete, y ella, o él, perdón, en este caso, le dice a ella, oye, que la casa ha costado 150.000, que la hemos comprado a mitad, que tendríamos que haber puesto 75.000 y que yo he puesto 100. que me debes 25.000, ¿no? Así me explico, la casa vale, la hemos comprado a mitades, teníamos que haber puesto 75.000 en este ejemplo de 150, pero yo he puesto 150.000. Mucho cuidado porque el Supremo está harto de decir, harto, y nos siguen preguntando lo mismo, y siempre respondo lo mismo. Cuidado, que si cuando tú haces una cosa y estás con todo el amor y toda la generosidad del mundo, en ese momento estás ilusionado, como no hagas una reserva en un documento privado, en la propia escritura, o bien en ese ejemplo que te he puesto te compres el 66.33, ¿no? Es una reserva, o te firme tu mujer o tu marido un documento diciendo que oye, que aunque lo hemos comprado a mitad, esto has puesto más que si algún día pasa lo que sea, pues que yo te deberé este dinero. Como no hagas una reserva de alguna forma, los tribunales es muy probable que consideren que has hecho una donación. Que lo has hecho de forma altruista, porque tú lo querías hacer en ese momento así y que después, diez años después, cuando tu mujer te deja por otro o viceversa, decir, oiga, que donde dije Diego, digo Diego, y ahora me devuelves 25.000, el tribunal no te lo va a aceptar. Porque eso va en contra de una cosa en derecho que se llama la doctrina de los actos propios. Yo hago unas cosas con una intención porque si tu mujer te dice el tribunal, si tu marido o tu mujer hubieran sabido que le ibas a sacar a la cuenta diez años después, igual te he dicho yo no me compro la casa. Si tú eres generoso, entonces no puedes luego decir era un préstamo. Si es un préstamo o haces un préstamo o dejas un documento donde tu mujer te reconoce que has puesto más y que te lo den. Claro, lo que pasa es que la situación debe ser un poco fece. No, no, espera, fírmame esto y así se va a poner un parámetro. Pero si me te he dicho al principio que me parece muy bien que cuando tú estás con toda la ilusión de casarte o de comprarte una casa o hacer una inversión, una reforma, lo hagas con toda la ilusión del mundo, pero que sepas que tienes que asumir que si o tienes la situación en la cual la confianza con tu mujer o con tu marido para decirle fírmame este documento de que yo en tu casa soltera he metido 50.000 euros de inversión y si algún día lo dejamos me debes 50.000. Claro, hay una persona que te puede decir a ver quién tiene narices a decirle eso a su marido. Claro. Bueno, pues luego el problema es que si lo haces por activa o por pasiva porque quieres o porque te sientes forzado o porque simplemente te callaste que sepas que la posibilidad de reclamar eso es muy complicada. Lo digo porque nos ha pasado reclamar y nos ha dicho el tribunal el GAR. Usted en su momento lo hizo de forma gratuita y ahora no puede decirnos 10 años después que porque resulta que su mujer se ha cansado de usted o su marido se ha cansado de usted me da lo mismo. Quiere que le den los 50.000 que ha puesto la reforma. Claro, ojo. También te digo que esta doctrina que te ha... Doctrina cuando llega a nosotros es cuando el tribunal marca una... Bueno, a partir de ahora voy a interpretar los casos parecidos así. Eso le llamamos la doctrina, ¿no? La doctrina es como... Bueno, el criterio. El criterio del... También ha dado unos bandazos impresionantes y como cada caso es un particular por eso siempre digo depende porque como cada caso yo cuando... ¿Qué piensas de este tema? Y te digo cuéntame cosas dime los detalles cómo han sido porque al final cada caso es particular pero que te digo que han dado bandazos pero ojito con el tema de poner dinero si... Con lo que te acabo de decir a la hora de comprar a la hora de hacer una aportación etcétera, etcétera, ¿no? O recibo una herencia lo meto en la cuenta común y ese dinero se va ahí... Luego reclamar eso es muy complicado por el mismo criterio que el anterior, ¿no? Luego brevemente dos reflexiones respecto de la fiscalidad ganancial privativo mucho cuidado lo que dice la ley tributaria es los impuestos, vamos tú tienes que declarar las cosas sobre la base de lo que tengas los acuerdos civiles o sea, el régimen del matrimonio por lo tanto mucha gente nos sigue preguntando si tengo una casa y está a mi nombre de soltero o de herencia y estoy en gananciales y me pagan mil euros al mes le insistimos lo mismo tienen que declarar si estás en gananciales 500 cada cónyuge y nos siguen preguntando es que me sale mejor si lo pongo yo es que tengo minusvalía no tienes que declararlo según el régimen del matrimonio ya hemos dicho antes que los beneficios o de los bienes que tenga el matrimonio son gananciales incluso lo que tenga yo de soltero o de herencia tienes que meterlo en nombre de los dos en el impuesto del patrimonio lo mismo en el impuesto de la renta lo mismo etcétera 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 y una cuestión que nos siguen planteando la gente que nos siguen sorprendiendo la gente nos sigue preguntando cuando yo la gente piensa cuando yo liquido la sociedad de gananciales la gente piensa en un divorcio bueno pues que me he divorciado y hemos tenido que partir las gananciales en el juzgado no sé qué pero tienes que tener en cuenta que si yo estoy casado en gananciales y yo me muero vale la sociedad de gananciales está ahí yo con mi mujer tengo un piso una cuenta un coche y un apartamento cuando yo me muero vale esa sociedad de gananciales hay que liquidarla hay que repartirla antes de hacerla porque mi herencia que es mi herencia es lo que yo tengo de soltero o privativo o de herencia más la mitad la mitad de lo que tengo con mi mujer con mi marido entonces claro qué tienen que hacer y cómo se hace pues ya no estoy evidentemente yo no parto ninguna gananciales es así de sencillo mi mujer con nuestros hijos o herederos mis padres o mis hijos si tengo lo que sea tienen que primero liquidar las gananciales tus dos hijos con tu mujer tienen que decir a ver mamá vale papá tenía un piso de soltero pero tenéis el coche y tenéis el apartamento y tenéis otro piso hay que liquidar al 50% las gananciales por eso en caso de herencia antes de hacer la herencia del que ha fallecido hay que liquidar las ganancias lo que pasa es que mucha gente no lo ve porque como en la escritura del notario lo pone todo seguido pone según este señor tenía esta casa de soltero y luego tenía ganancial con su mujer que está aquí sentada un piso una casa un piso un apartamento y una cuenta entonces el notario te dice le corresponde a la viuda por su mitad de gananciales y te saca la cuenta lo hace muy rápido y como la gente no pregunta pues no se entera entonces siempre mucho cuidado que la gente tenga en cuenta que cuando liquido gananciales se liquida por divorcio pero también se puede liquidar se suele liquidar la mayoría de las veces por herencia entonces tus hijos o tus herederos si no tengo hijos pues mis sobrinos o mis padres con mi mujer tendrán que repartir esas gananciales y una vez repartidas entonces ya se hace mi ganancial bueno y por último lo que ya estamos casi a la hora la reflexión pensar hay que pensar hay que pensar fundamental porque no es lo mismo que yo tenga un patrimonio de soltero enorme que yo no tenga nada que me case con mi mujer y no tengamos ninguno de los dos nada que ella tenga un patrimonio bestial y yo tenga algo de patrimonio que yo tenga una empresa y ella también o que ninguno lo tenga hay que pensar fundamentalmente en los acuerdos a los que hemos llegado roles de cada uno que vamos a aportar aquí a este matrimonio yo trabajo tú también yo tu trabajo yo me quedo en casa cuidando a los niños etcétera segundo régimen de responsabilidad soy empresario soy autónomo tengo una empresa ¿no? si no vale segundo porque la responsabilidad afectaría los bienes que tengamos en común acuerdos pactos patrimonio cuestiones fiscales a lo mejor a mí me interesa estar en gananciales por lo que hemos comentado antes ¿no? es decir no sé hay que valorar todo un poco y sobre todo entender que el hecho de que yo esté en separación de bienes no significa que no pueda tener algo en mi mujer de hecho muchos clientes mi recomendación y ahí dejo la reflexión cada uno que la tome como quiera es mi consejo siempre es hoy en día donde las personas hombres mujeres que se casan con mujeres hombres con hombres es decir las mujeres están súper incorporadas más que nosotros muchas veces al mercado laboral aportan más que ellos o viceversa ya no es antiguamente el rol este anticuado que había de mi mujer entonces hay que ver caso a caso entonces una vez planteado las circunstancias ante la duda no te cases en gananciales mi consejo siempre porque es un jaleo responsabilidad a veces generar situaciones injustas es mi consejo en mi consejo siempre a los clientes es cásate en separación de bienes que sabes que el régimen de responsabilidad no te va a tocar lo que tengas en común y luego si quieres que me parece bien pero cómprate cosas a medias tú te casas en separación de bienes el piso te lo compras a medias a medias ya es de los dos el coche te lo compras a medias el coche es de los dos el apartamento si tienes para un apartamento te lo compras a medias de esa forma tienes bienes en común esa comunidad de vida que tienes y en el hipotético caso de que me haga cualquier problema grave de responsabilidad solo me van a coger la mitad del piso no la otra mitad claro no sé sí también son cosas que yo planteo a los clientes ante la duda hoy en día en el 90% de los casos casate casate en separación de bienes luego ya determina si quieres tener bienes en común o no sobre todo no tanto pensando en el egoísmo de yo tengo más o tengo menos que eso son estupideces sino en el tema de la posible responsabilidad de los bienes sobre todo porque hoy en día el que más y el que menos tú lo sabes cada vez hay menos asalariados hay más empresarios autónomos cualquier problema con Hacienda me van a derivar responsabilidad con un problema que la empresa me vaya mal con la seguridad social se pueden dar mil circunstancias hoy en día en este mundo tan complejo te aseguras tu futuro porque ya no solamente es como tú me dices de tengo más tengo menos es que si yo tengo una empresa y me va mal no va a pringar a mi mujer y mis hijos sino que tenemos ahí una pared separación de bienes claro yo y tener el piso de medias con mi mujer sí claro y la cuenta aunque yo gane menos y mi mujer gane más podemos decidir porque hemos decidido claro hacer una cuenta en común porque hay una cosa que está por encima del régimen del matrimonio da igual que sea en ganancial separación de bienes lo que sea que se llama la contribución a los caras del matrimonio es decir aunque tú da igual el régimen al que estés separación de bienes o gananciales los cónyuges tienen una obligación legal de contribuir y dice la ley con arreglo a su capacidad entonces si tú ganas más que tú mujer tienes que aportar más claro en ganancial lo aportas todo pero en separación de bienes tienes que aportar más entonces al final hay muchos matrimonios que dicen bueno pues estamos en separaciones por aquellos de los problemas que haya pero lo que yo gane más tú ganes menos o viceversa lo metemos a la misma cuenta y se acaba la historia y ya está y somos una comunidad de vida y todas felices claro que sí pues dado las fechas que se acercan que San Valentín y a lo mejor alguna edad por casarse en estas fechas bueno esto no pegaba mucho el tema porque claro hablar de estas cosas pega mucho porque si a alguno le da el arrebato y le siente romántico y quiere casarse y ser felices todo está bien pero yo creo que lo mejor es que vayan a un profesional antes que nada como es el caso de Marín y Mateo Abogados y que todas estas dudas se los aclaren así que pues si acaso vamos a dar el contacto de cómo pueden localizarlo y así si se casan pues que sepan cómo tienen que hacerlo bien si quieren hacernos caso cabre eso ya si bueno nos pueden comunicar de muchas formas pues tenemos el canal de Youtube tenemos Facebook pueden contactarnos a través de la página web marín y mateabogados.es donde tenemos todas las cosas que comentamos aquí luego publicamos un post y bueno es bastante informativo pueden contactarnos en esa página web en todos los post todos los artículos que tenemos en todas las categorías tienen una consulta pueden hacernos una consulta a través de la web nos pueden llamar por teléfono al 963 20 28 76 es decir hoy en día prácticamente tienen casi todos los canales de redes sociales comunicación para hablarnos o para comentarnos fundamentalmente a través de la web porque en la web van a tener mucha información de todo esto que hablamos cada cosa que hablamos luego lo publicamos lo explicamos mejor es decir más detallado y bueno perfecto entonces ya sabéis queridos oyentes queridos videntes si os vais a casa o lo estáis planteando pues acudir a un profesional marín maté abogados antes de hacer nada y aceptar sus consejos eso sí gracias muchas gracias